Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free y hoy estamos en... Heroes of Might and Magic 6 y este es el episodio número 85 Sin rima por favor Y nada, seguimos aquí conquistando, habíamos conquistado la vena que estaba por este lado Vale, me falta recoger esto, pero rápidamente nos apareció por aquí un héroe enemigo y tuvimos que pelearnos con él Eh, no, no quería hacer esto Tú te vas a ir aquí, vale, voy a recuperar lo que perdí y si puedo conseguir algún... Algo más de topa, pues mejor Nada, perdimos muy poco, eh, la verdad Vale, con todo esto, vamos a ver ¿Qué hace falta? No, está todo mejorado Perfecto, pues Lo que me salga, 48 más, pues 48 más 11 por aquí, 2 por aquí, 5 por aquí y 39 por aquí, perfecto Y con esto nos vamos a ir para acá, a ver, es que han salido por ahí y quiero controlar esa zona ahora Vale, pasamos turno Seguimos avanzando para allá Voy a coger esta madera Bueno, en el próximo turno Vamos a ver, aquí, maderita Esto también Eh, voy a ir a por esto Así se me vienen por aquí, los voy a ver más Perfecto, voy a coger esto también Esta maderita de aquí Otra vez madera, pero aquí hay algo Que no sé lo que es Vale, pasamos turno Bueno, vamos a atacarles No me preocupan mucho, sinceramente A ver, vamos a hacer un rayo en cadena Para quitar algunos de otros Ahí estamos, perfecto Vale, esperamos el final de turno 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 Voy a ir a por estos Bueno, lo dejamos a 71 Y casi me los cargo, eh Bueno, le he dejado 16 Y me quita 4 Vale, eh, vamos a curar a estos ¿Y tú cuánto daño haces? ¿Te los cargas? Pues nada, nos los cargamos Bien Defendemos Defendemos Tú ten las formas Y seguro que se carga este O sea, que genial Vamos a ver Lanzamos ataque Y alejó Perfecto Perfecto, sí señor Puedes cerrar Uno menos Y cogemos todo esto Que nos va a venir bien Bueno, qué manía Con una afinidad Tal físico, ¿no? Bueno, vamos a ir a por aquí Que tenemos Oro, como no Esto lo podía matar, ¿no? Me pillo un poitín lejos Que el otro era Nada, voy a ir por aquí Bueno, pues nada Eh, no puedo Pelearme Pasamos turno Vamos a atacar 217 nada más Eh, bien Voy a lanzarle Una implosión Me cargo 90 Yo creo que me hubiese cargado Más con Con el rayo, ¿eh? Nada, tengo la duda Vamos a ver 67 Lo dejo bastante Bueno, bastante no Muy tocado Con 9 Voy a recuperar estos dos Y ahora defendemos Y ya con la tejedora Me lo cargo Transformamos Y... Matamos Mira que la tejedora Es mejor Cuerpo a cuerpo Por lo que vi Pero es que Siempre, siempre Mi táctica es disparar Desde lejos Es una costumbre que tengo Y no me la quito Vale, perfecto Otro menos Conseguimos más oro Vale, van a ser más tropas Ahora, dentro de poco Establos Ya se ha visitado este edificio De verdad Pasamos ahora Ahí Bueno, vamos a atacar A estos también Voy a controlar Todo el centro Implosión me quita 292 ¿Y rayo? 205 ¿Y rayo en cadena? 181 Pues sí Va a ser mejor Esto Ahí está Venga 292 menos Y como no hay Chaval Vamos a ver 209 menos No, 288 Uy Se adelanta Y se va a cubrir Pues no No ha llegado a cubrirte Chaval Pero ya sí Lo dejo con 67 Y ahora sí Mi querido La más La más Puta Pero la más En total Se los carga Perfecto Genial Vale Pues Más oro Hay Más esto Que me sirve Mucho Voy a ir a por estos También Ya que estamos Si es que por aquí No había nada Pues nada Pasamos turno Este está aquí Y yo creo que por aquí había Sí Creo que por aquí Es todo esto Lo me pilla retirado Bueno Atacar 567 Vamos a atacar Ahí estamos Bueno Así pues lanzamos Un rayito Los dejamos Bastante tocados Perfecto Con este Pues voy a atacar A estos 80 Así los dejo Más mermados Aún Pues va Me atacan Se han muerto Del susto Yo no sé Si tengo algo Para resucitar No Vale Pues nada No, no Si creía que había hecho daño Creía que había hecho daño Pero al final no Bien Genial Bueno 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 Seguimos aquí Vamos Somos unos asesinos En serie De criaturas Malignas Muy malignas Vale Esto que me da Añade más uno A la defensa No sé si Ir por aquí No Voy a ir por aquí Ya recuperaré Todo aquello Bueno Voy a atacar a estos Ahí estamos Debía de haberlo hecho al revés Que listo que soy Me he dado cuenta después Cuando le lancé He dicho No Estás equivocado Estás equivocado Bueno Vamos a ver Vale Ahí estamos Aquí Otros tantos Y Hala Me he dado Dejo 65 ahí Que atacan a estos Y me quitan 20 Ustas Oye No Es que 20 son 20 Que no es poco pago Vale Me cargo los 34 Que quedan Vale Vale Defendemos 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 Te transforma Y Yo creo que se carga 65 Pues no No se les carga Ah Pues sí Aquí es más aleatorio Esto A veces sí A veces no Bueno Bien Sin pérdidas Genial Más una defensa Mágica Vamos a por estos Enjambre Tío Uff Uff Este puede ser Peligroso Vale 311 Vamos a ir a por estos Primero Vale Esperamos Al final de turno Esperamos Al final de turno Esperamos Al final de turno Le puedo atacar Directamente Uff Mejor Mejor Y tú Mejor Esperamos Aquí Eh Tú sé que Te cargas Estos 105 Bien Y el esqueletoide Se carga 43 Nada más Venga ya Eh Va sí Voy a atacarle Porque después Ya no responderán A los ataques 85 Por aquí Me quita 8 8 que recupero Claro Jejejeje Ahí estamos Y tú aquí No responde al ataque O sea que me da igual 48 menos Por aquí Le quito más Perfecto Y los vampiricos Dicen Ana Vete a tu pueblo Jejeje Es que nos tocó El perro piloto Sí señor Sí señor Uy aquí hay Otro artefacto Me falta Uno ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vale ya lo tengo todo Eh Quiero irme para acá Voy a pasar torno Vale Tira para allá A ver que nos encontramos Y ahora bajaremos Yuhuuu Vale genial Eh Voy a ir por esta zona Pasamos torno Cuida bien que ahí hemos encontrado Los trozos Del artefacto Significante Ahí Que yo creo que Eso ya nos dará Cierta ventajita Vale Vale se Uh A ver esto ¿Cuánto hace? 17 ¿Y esto cuánto hace? 11 ¿Y esto cuánto hace? 18 Vamos a empezar Vaya tela El daño Que nos va a hacer esto No quiero mirar Venga Y el otro ¡Venga! Uf No llega Ay sí que llega De 8 a 11 Responderá al ataque Vale No te preocupes Vale Tú quédate aquí Voy a ir a por estos 37 De 9 a 11 Bueno De 6 a 10 Vale Eh Tú puedes curar a Este 43 de 24 Vale Bueno esto A ver 3 de 3 17 7 3 de 3 Para comprar un lich El vampiro Lo voy a acercar Pero aquí Jeje La trampa No lo voy a poner Este se va a transformar No he perdido algo Pero bueno Ya Ahí estamos Vale Perfecto Y A ver Es que le voy a lanzar un rayo No No me quiero Ahí estamos Perfecto He perdido Tlopa Sí Un poco de cada Pero ya tengo El otro disco Me acabo de trolear Creía que era el otro disco Y por eso estaba tan protegido Pues nada Vamos a ir a por la arena No voy a hacer No voy a hacer la arena Pero Pero Pedazo Potencial ¿No? Esto Me acabo de dejar No lo ha dado Vale Vamos a ir aquí Y ahora sí Vamos a recuperar Todas las tropas Que acabo de perder Que son 30 Más Las que podamos comprar 222 Bien Y nada Pasamos turno Vale Esto No, no, no Es que no No acabo de entender Lo que acaba de pasar No lo he visto por milagro ¿No? De milagro No lo he visto yo a este O sea En serio Estoy aquí Y el más cercano Es este No es este Tócatelos Que yo me sé Tú coge Y Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí ¿Por qué no? Y vente aquí Y ya de paso Reclútame No, es que no No, no, no No, eh Me ha hecho mucha rabia Lo que acabo de pasar No puede ser He sido tonto He sido tonto No me digas Lo que yo me pienso Que acabo de pasar Sí, señor Pero todo tiene una solución Taberna Y cogemos A este A este me ha hecho grasa 16.000 Venga Necesito 16.000 Necesito oro 12.000 por aquí 10.000 por aquí Ahí estamos Voy a taberna Cojo a este Perfecto Sí, da igual No, no la voy a transformar O sea Me da igual Y ya que estoy aquí Pues Cojo Compro 12 más Y tú puedes Lanzar Ah, vale Tú sí Tú sí puedes hacer El portal básico Y lo vas a lanzar A este Vale Perfecto ¿Por qué lo he saltado A este? Principalmente Porque Vamos a hacer Esto Aquí tengo ya Todas las tropas Perfecto Ahí Ahí Aquí Aquí Y aquí Perfecto Y Pasamos turno Se va ¿A dónde? Vale Bien Tú Ahora sí Vas a saltar Portal básico A este Y voy a por este No he llegado aún Pero llegaré Llegaré No huyas Cobarde Claro Me va a quitar Lo otro Me va a quitar Lo otro Nada más Le quiero Vamos a pasar El turno Va a quitar El castillo De aquí Ahí estamos Ahora está No le voy a poner Cosas Al otro Ya no me hace falta Ahí está Saca 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 Para que no me vuelva A pasar lo mismo Pasamos turno Tú conquístalo No te preocupes Pero yo creo que ahora Te doy alcance No le doy alcance ¿En serio? No le doy alcance Vale Vale Tú avanza un poco Y tú Haz Esto Y ahora Besa por él Bueno, quédate aquí Y tú Vas a hacer No, esto no Métete Métete Bueno, sí Me quedo así Ahora Ahora con mi otro héroe Lo pongo así Le hago Esto así Esto así Esto aquí Sí Esto así Esto así Esto así Bien Y ahora con este De Luzmila Vale Lo estaba mirando A ver si ahora Me voy a equivocar Y voy a enviar Al que no es Vale Y paso turno Y me va a atacar El muy No me ataca Pero ahora sí Que lo voy a poder yo atacar Pero esto Lo vamos a ver En el próximo episodio Es que no No sé cuánto tiempo llevo Pero llevaré unos Veinti Y algo minutos ¿No? Unos veinticinco Más o menos Nada Espero que os haya gustado El episodio A mí me ha encantado Como siempre ¿Qué voy a decir? Y nada Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós